Bueno, hola, garotitos, ¿qué tal estáis? Os traigo aquí un vídeo de física, de primero de carrera de matemáticas donde os voy a enseñar a deducir la constante gravitacional con V, por cierto, porque no tengo la manía, no sé por qué, de ponerla con V cosas mías, y sí, en la voz ya me notaréis que estoy superplaz porque estoy, no sé, como en V enfermo, tengo una especie de virus raro Bueno, vamos a empezar y os tengo que poner un par de cosas claras porque tenéis que saber que la fuerza siempre será y ha sido masa por aceleración Nosotros sabemos que la gravedad es lo mismo que una aceleración, ¿vale? Pero no tenemos que confundir nuestra gravedad con la constante gravitacional La constante gravitacional sale de una ecuación que formuló Newton entre dos cuerpos y todo eso, si queréis, bueno, lo buscáis en Wikipedia y encontraréis mil cosas, ¿vale? Pero viene dada por esta formulita de aquí G mayúscula, que es la constante gravitacional, por m, por m minúscula dividido radio al cuadrado Si nosotros ahora hacemos el análisis dimensional de esto llegamos a la conclusión de que F es igual a qué? A la constante gravitacional G mayúscula por la masa al cuadrado, porque tenemos dos masas y dos longitudes, porque tenemos radio eso es una longitud, elevado a menos 2 Bien, una vez que hemos llegado aquí, que es lo siguiente que tenemos que hacer Descomponer por análisis dimensional la fuerza La fuerza es masa por aceleración Y nosotros tenemos que saber que la masa simplemente es masa y la aceleración es longitud por tiempo elevado a menos 2 Es decir, nos quedaría el análisis dimensional de la fuerza m por l por t elevado a menos 2 la cual colocaríamos aquí para poder hallar luego la constante gravitacional que nos quedaría como m por l por t elevado a menos 2 es igual a la constante gravitacional Teóricamente tendría que esperar por corchetes todos y cada uno de los elementos que tenemos aquí, de las magnitudes, perdón, no elementos Tendríamos esto de aquí ¿Y qué ocurriría? Esto pasaría aquí dividiendo Quedándonos lo siguiente La constante gravitacional sería igual a m por l por t elevado a menos 2 dividido m elevado a menos 2 perdón, m elevado a 2 por l elevado a menos 2 Si nosotros ahora cogemos y simplificamos y subimos arriba y bajamos abajo, etcétera, etcétera, etcétera veremos que nos quedará como m elevado a menos 1 Luego tendremos l elevado a 3 porque estos dos subirían aquí y luego t elevado a menos 2 ¿Vale? t elevado a, perdón, t elevado a menos 2 ¿Vale? Y así pues nosotros podríamos deducir muy fácilmente la constante gravitacional el análisis dimensional de la constante gravitacional ¿Vale? ¿Qué ocurre? Está muy bien porque es una cosa que la constante gravitacional sale continuamente estaría muy bien que se supiese de memoria ¿Por qué? Porque cuando nos, por ejemplo, en un ejercicio que nos digan queremos nosotros calcular el periodo en función de el radio orbital, la constante gravitacional y la masa de la luna, por ejemplo tendríamos que descomponer la constante gravitacional y tendríamos que volver a hacer todo este proceso No es que lleve mucho tiempo pero bueno, si es una cosa que ya sabemos es tiempo que ganamos en el examen así que nos vemos en el próximo vídeo física y acento y supongo que habrá algún acento análisis Sí, bueno, me faltan muchos acentos Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Un saludo a todos